Víctor Sierra 042, descienda para 3.000 pies, UNH 1015 Sierra 042, desciende para 3.000 pies, UNH 1015 Coro Víctor Aires, buenas tardes, Argentina 1544 Argentina 1544, Aires, buenas tardes, velocidad Víctor Sierra 042, desciende para NETI, desciende para NETI, desciende para NETI Buenas tardes, WP5161 WP5161, Baires, buenas tardes, recibe WP5161, 1-1-0, por 1-6-3 Recío WP5161, contacto por radar, desciende para NETI, 070 070, seguro Baires 1544, bueno, tarde 2600, para NETI, desciende para NETI, desciende de 0.000 0534, Gaire, buenas tardes, identificado, ascienda para nivel de vuelo 070, directo a TOBO 070 y directo a TOBO, 1534 Correcto Argentina, 1781, ascienda para nivel 050 050, 1781 Flight level 240, detenido, flight level 140 1782, Gaire, good astronaut, Royal Contact, descent, flight level 080, and clear direct BANAR Clear direct BANAR, detenido, flight level 080, please, could you confirm the procedure in use, if AIS don't move, last night one time BANAR, AIDA, 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 SULU, BANAR CALLONE, 1, TEN COMPO AIDA, BANAR, BANAR Argentina, 1534, continue the ascenso para nivel de vuelo 340 Asciende, 340, 1534 Montevideo, en final 19, en número 25, 20 Esco Sierra Uniform 9219, Montevideo Buenas tardes, ECO Sierra Uniform 9219, radar contact, Climbing 240, apparently there is a problem with your permit to enter Uruguayan airspace, I will require from you to keep a holding over Dorvo intersection Ok, maintain flight level 240 and make a holding over Dorvo for ordinate permission to enter Uruguayan airspace Correct, we confirm 30 segundos para IEDU, número 25, me he visto Contacte Adami Torre, 18-4, hasta luego Luego vamos con 18-4, hasta luego, número 25, me he visto ECO Sierra Uniform 9219, me repite Tenemos el número de nuestro permiso, para terminaje en Montevideo, 2018 Estamos autorizados para un landing en Sierra Uniform 9219, 2018, 2022, ECO Sierra Uniform 9219 ECO Sierra Uniform 9219, recibido Sí, recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente, estoy coordinando y ya le confirmo, en principio, manténgase en órbita en Dorvo y ya le confirmo para continuar ECO Sierra Uniform 9219, página navegada A BGAR2, este y le trae un estimado de tiempo con nosotros para la obtención. Estamos abordando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar, pero se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes. Yo le aviso. OPA 4369, contacto de resistencia, 12575. ECO Sierra Uniform 9-219, Montevideo. Hola, Comando de Defensa Aérea Uruguayo, no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Confírmeme si retorna a 6 o cuáles son sus intenciones. Sí, retorna a Máñez. Bueno, muy bien. Sí, correcto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata. Ok, volando rumbo a La Plata. Tiene información también, por favor, de poder en la isla. Tiene la isla, está a 2-4-0, está calmo el viento, con 5 kilómetros, escasas a 900 pies, 11 la temperatura, 1017, y llame ahora a Baires, 125, decimal 3. Ok, 125, decimal 3. No, por favor. Tarly Alfa, Víctor, Montevideo. Persiga. Bairro 534, bueno, tarde, 2100 para 5.0 Voy a hacer acá, directo ahora Argentino 534, Bairro, buenas tardes, identificado, ascienda para nivel de vuelo 070, directo a todo 070 y directo a todo, 1534 Correcto Argentina, 1681, desfiezo para nivel 050 050, 1781 Varios control, buenos goles, 1880, carácter, parácter,ácter ¡Suscríbete al canal!